¡Hola bebés! Bienvenidos al canal y gracias por darle play a este video. En el día de hoy les traigo un try and haul de Shein, así que vamos a comenzar rapidito. Como siempre les digo, en la cajita de descripción están los links y también va a estar mi código de descuento. Voy a comenzar con mi pieza, diría yo, una de mis favoritas, porque es que de verdad que este haul está buenísimo. Todas las piezas me gustaron, literalmente todas. Vamos a comenzar con este pantalón que vemos aquí. Es como un tipo cargo, es gris, me encanta que es de pierna ancha, tiene varios bolsillos que toditos son funcionales, o sea son bolsillos. De verdad, tiene un bolsillo en la parte del frente. Me gustan muchas cosas, aparte del color que es bien versátil y pega con todo. La parte de atrás es stretchy y lo pedí en 0XL. Por primera vez estoy pidiendo pantalones en 0XL. Para mí eso es un gold. Recuerden yo era size 32 cuando pesaba 458 libras. Y wow, o sea, para mí esto es un big, big, big gold. So, nada, este me gusta que es como que no es tan alto ni tan bajito. Me gusta mucho la tela, es bastante gruesa, no se ve nada para adentro, se siente súper cómodo. Me encanta el tiro, me encanta todo. Este es uno de mis pantalones favoritos del haul entero. Otra pieza que también me encantó muchísimo y grita verano por todas partes es este traje que está aquí. Vamos a comenzar porque el print está hermoso, está precioso. Es un traje largo, es drapeado, es en mesh. Eso tiene como que todos los componentes que ustedes saben que es un traje que yo voy a amar. Mesh, off shoulders y con colores así brillantes y drapeado que se como que se ajusta súper bien al cuerpo. Me gustó muchísimo este traje. Tiene un forro en la parte de adentro, lo que significa, ven, que no se te va a ver nada, no se te va a ver nada para el frente, por dentro, pero las mangas sí son en mesh solo y no tienen ningún tipo de forrito, pero realmente, o sea, no es ningún problema. Lo que nosotros no queremos que se vea es el cuerpo porque, ajá, pero realmente está precioso. Este traje me encanta y lo estuve pidiendo en 0XL. Siguiendo con cositas que le voy a sacar mucho provecho este verano, es esta t-shirt que está aquí negra. Me gusta muchísimo porque no es una simple t-shirt, sino que tiene como que un trapeadito en la esquina, tiene un corte, no se ve sencilla y la puedes como que elevar. De verdad que me gustó muchísimo esta t-shirt y tiene como que un poquito de textura en la tela. No es como algodón nada más, sino que tiene unas línecitas que eso también me gustó muchísimo y la pedí en 0XL. Lo próximo es este top que está aquí, también en mesh, pero tengan en cuenta que este sí no tiene forro absolutamente nada de forro, so sí se ve para adentro, pero al tener el print no se ve tanto porque tiene un print bastante comprometido que realmente no se ve tanto. Sí se ve, pero no demasiado. Me gusta como que el estilo, es asimétrico en la parte de abajo, me gusta que es off-shoulders, el print está súper lindo. Este es bien, bien parecido a lo que sería el traje que les enseñé, pero es un top y se ve espectacular. Me gusta mucho y el ser en mesh, aunque es manga larga, es fresco, es como veraniegoso, está súper hermosa y también la estuve pidiendo en 0XL. Lo próximo es un pantalón que también me emociona, o sea, este haul me encanta. Este pantalón, miren qué belleza, es verde, es bien ancho. Ya los pantalones que yo uso son todos anchos, literalmente. La parte de abajo me gusta que el corte es así como distressed, como tal, que no tiene una costura. En la parte de atrás, lo más que me gustan los pantalones, que se ajusta a la cintura, porque siempre se lo he dicho, mi cuerpo es bastante proporcionado en la parte de abajo y de cintura no tanto. Son los pantalones que así siempre me quedan grandes y si yo encuentro pantalones con estos, créanme que los voy a coger porque me ayudan un montón. De verdad que está bien lindo. Es maón, lo que significa que tampoco se te nota nada. Es bien smooth en la piel. Me gusta muchísimo. El color es espectacular. El verde se utiliza muchísimo. Y más en estos días así como de verano. De verdad que a este pantalón le voy a sacar muchísimo provecho. Es el primer jean que tengo en color verde. Realmente quisiera, y van a verlo en los próximos hauls, que voy a estar introduciendo más color, más color en mi vestimenta, en el sentido de así como maduras de colores para poder hacer combinaciones. No sé, esto hasta se ve bien. Parezco un baloncito, pero me los pondría juntos. Este, de verdad que está hermoso. Y también en 0XL. Ahora algo un poquito más sofisticado, como un poquito más para salir, es este jumpsuit que ven aquí en rojo. Está bien lindo. Es como en forma de pantalón, ¿verdad? En forma de pantalón ancho. Me gustan las mangas que son este tipo... Ay, se me olvida el nombre de este tipo de mangas, pero que son así como... Uff, ¿es qué le dicen? No recuerdo. Realmente no recuerdo el nombre. Pero están hermosas. Y me gusta que tienen en la parte de la cintura. Algo que hace que como que se ajuste justamente abajo del busto para que no te quede boxy, sino que como que te ajusta un poco la cintura y luego cae. Me encantan los bodysuits así. Y tiene esta costurita al frente como tipo trouser. De verdad que está bien, bien espectacular. Esto se puede utilizar para salir como para el trabajo. Se ve súper elegante, se ve súper lindo. No sé, me gusta muchísimo. Y también lo pedí en 0XL. Cuando del trabajo conseguí este trouser gris. Yo nunca... Bueno, yo tengo un pantalón como tipo de vestir gris, pero me quedaba súper grande. Es ancho. Lo hubiese pedido es 0XL, pero lo hubiese pedido un 6 menos porque siento que me quedó un poco grande. O sea, yo siento que esto tira a un poquito más grande. Y como les dije, esto es la parte de atrás para facilitar que me quedara bien. Y aún así me quedó un poco grande, así que le hubiese pedido un 6 menos. Déjate llevar por eso. Pero está súper lindo. Y me gusta que tiene como que un botoncito alante y al frente tiene dos botones. Tiene la costurita aquí. Está súper bello. Yo no sé si ustedes están listos para esta belleza que yo les voy a mostrar, pero... Miren este espectáculo de traje. Miren qué bello. Dios mío, me encanta demasiado. Es bastante largo, como pueden ver. O sea, es un traje literalmente largo. Este es en mesh. En la parte de adentro, nuevamente, su forrito. Y las mangas no tienen forrito. A diferencia del otro que les enseñé, este es de cuello. Este no es off-shoulders. Pero los colores están espectaculares. O sea, este traje está bien, bien bonito. Y yo siento que se asienta el cuerpo tan y tan lindo. Y esto es XL. Esto es XL. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Es XL. Está hermoso. Me gustó muchísimo. Y tiene este drapeadito. Miren. Ay, no. Tiene este drapeadito que hace que se vea... Se ve tan bello este traje. De verdad que es uno de mis favoritos del haul. Me encantó muchísimo también. Vamos ahora con unos zapatos que se están utilizando muchísimo. Miren qué lindos. Son así como tipo cocodrilo. Y son puntiagudos. Los zapatos puntiagudos se están usando mucho, mucho, mucho. Y tiene esta chapita así como en dorada. Yo estoy empezando a implementar el color dorado en mis piezas, en mis ropas. Yo antes no usaba mucho ese color. Y ahora, como pueden ver, todo es dorado. So, estuve pidiendo estos zapatos nueve y medio que están aquí. Me gustaron muchísimo. Son súper fácil de poner porque tienen este como que elastiquito aquí. Que no hay que estar amarrando billita ni nada. Es simplemente ponértelo y ponerte esto de atrás que te da un poquito más de seguridad. Yo he visto que esto se está usando mucho. Pero mucho, pero mucho, pero mucho. So, les voy a estar haciendo un styling con ellos. De verdad que me gustaron muchísimo. Y se ven de súper buena calidad. Lo próximo es este top que está aquí de botones blancos. Es un crop top. Y tiene este elástico en la parte de abajo para que no quede suelto. Me gustó muchísimo. De verdad que me gustó mucho, mucho, mucho. Lo estuve pareando con el pantalón verde. Y creo que los voy a utilizar juntos porque entiendo que se ven súper bien. Me gustó muchísimo. Es un poco, no es transparente, pero sí se ve un poco para adentro. So, tienes que ponértelo con ropa interior clara. Pero está bien bonita y se sueltan todos los botones hasta el de abajo. Ven que tiene un elástico, pero este botón se suelta. Que muchas de las camisas que son elásticos abajo no se sueltan. Este sí. So, que también, si no te lo quieres poner como un crop top en la camisa, como un crop top como tal. Te lo puedes poner con una camisa por dentro y ponértelo así abiertito. Eso también se utiliza muchísimo. Está súper bella. Y la próxima es bien parecida. Esa fue en 0XL. Y esta también en 0XL. Bien veraniega. Bien bellísima. Pero, a diferencia de aquella, esta no tiene el elástico abajo. Este es más flowy. Esta es, eso es lo que yo les digo. Aquella quedaba como que ajustadita abajo del busto. Esta no. Esta es suertecita. Y volvemos. Abren todos los botones. Si no te la quieres poner como que es sola, te la puedes poner encima de una camisa basic tee. Y se va a ver súper espectacular. Miren qué bella. También la pedí en 0XL. Yo últimamente estoy utilizando muchísimas, muchísimas camisas así como de botones, con cuello. Estoy cambiando mi estilo. Yo siempre como que estoy cambiando mi estilo hasta encontrar el estilo que me defina. Yo estoy como que redefiniendo mi estilo. So, nada. Vamos a enseñarles el último artículo. El último. El último artículo. Y es este traje que está aquí. 0XL también. Es negro con unas florecitas. Es ajustado en la parte de abajo del busto y luego cae. No es tan largo. Es como que un trajecito normal. Es de estos trajes que yo utilizo como para llevar a la nena a la escuela por la mañana. Lo puedo utilizar para la playa. Es algo que tú te lo pones tan fácil. Ahora mismo yo me pongo este traje, me pongo estos zapatitos, una carterita negra y ya lo seguí. Fui a hacer compras, fui a hacer mis diligencias. So, es un traje como que bastante versátil y el print está bien bonito. Y básicamente eso sería todo para el haul de hoy. Espero que les haya gustado. Como siempre, déjenme saber en la cajita de... Descripción, no. En la cajita de comentarios cuál fue su artículo favorito, con qué utilizarían las piezas, qué quieren ver en la próxima. Y nada, mis amores, recuerden que en la cajita de descripción también están todos los links junto con mi código de descuento. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!